Quiero que en esta fiesta Una guitarra para tocar Y los tambores que al reticar con su ritmo y que a ver se despierte en toda la ciudad Una canción que llegue a todas partes Una canción que nos invite a bailar Con mis amigos quiero brindar Los que a mi lado siempre estarán esta copa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no hay motivos para esperar Y queda mucho por celebrar Que la fiesta hoy tiene comienzo y no tiene final ¡Oh! Esta noche se olvidan todas las penas ¡Oh! 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 Deja de estropa nacer una ilusión! ¡Oh! 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 ¡Oh!